¡Viene que agarrar a la Prentana, se le va, se le va, se le va! ¡No! Momento clave del partido entre Prentana y Parque, hay olor a gol si patea el polo Sepúlveda. Siempre se ha hablado muy bien de los Sepúlveda en el fútbol y el polo no es la excepción, nos tiene acostumbrados a goles realmente virtuosos. Recordamos que nos encontramos en la ciudad de Cutrejo, provincia del Neuquén, una convocatoria de 37.500 almas, partido entre Prentana y Parque. Parque y Prentana, un encuentro que está siguiendo muy atentamente Europa, Champions League y Espinosa y Esports, etcétera, etcétera. Auspicia de Dr. Motos y Sayonara, donde desayuna con lechita Guandanara. ¡Oh! Bueno, le va a pegar el polo. ¡Oh! ¡Le iba el polo, se púlveda! ¡Dale polo, dale polo! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡La p*** madre que lo parió! ¡Qué golazo! ¡Gracias!